Santibáñez el Bajo Bajo el vuelo de la rapaz, llegamos hasta aquí, tras los pasos del ganador del sorteo Cazando con Leica. Ismael Gil, con quien pudimos cazar el corzo en tierras del Moncayo, nos presenta ahora cómo ha cambiado su vida como cazador tras la experiencia Leica, su equipo, su familia y su inseparable compañero de aguantos. Una historia que marca la línea recta entre un equipo y su pasión por la cinegética. Una historia llena de alegrías de un cazador Leica. Ismael es carne de familia, de compartir sensaciones y momentos. Un cazador muy unido a los suyos. Me llamo Ismael y soy el creador del grupo Merkeleris en Facebook, el cual creé a raíz de que compré un Merkeler, un 7 milímetro, herramientas magnum y me surgía la duda de si había más personas que tenían ese mismo rifle, de cómo funcionaba, de si eran eficaces y pues por eso fue el hecho de crearlo. Compartimos muchos momentos de caza, imágenes de caza con el Merkeler y es una cosa que la verdad que nos ameniza bastante a todos, porque es un grupo que cada día va más. Pues nada, es un lechazo que se está asando en un horno de barro tradicional, solamente con el calor del barro en sí. Lo que es la leña y la brasa, bueno la brasa, la leña ya, se la ha sacado esta mañana y se está asando simplemente con el calor del barro. Y en una bandejita de barro, de barro de perreruela, que es de Zamora, que es un barro específico para lo que es el tema de los hornos estos tradicionales. Lleva patatitas, unos ajos, tal cual, bueno, varias cosillas. Un laurel, un vasito de vino blanco, un vaso de agua y luego le he echado por encima un machadito de ajo con aceite de oliva, va adornado, para acabar de rematar luego ya y coja el dorado de por encima, que es el dorado de la piel, así digamos. Ismael tiene un buen ejemplo en su padre. Benjamín recibió las cámaras de Iberalia Go en su casa con un lechal de la tierra que nos hizo llenar antes el ojo que la panza. Bueno, pues nada, que mañana es mi cumpleaños, pero nos hemos adelantado a los acontecimientos porque somos mortales, digo, es mejor anticiparse que no retrasarse. Entonces, vamos a disfrutar hoy de un buen lechazo, de buenos amigos, buena gente y nada, y tenemos un día que sale, un día estupendo y esperemos que haya quedado bien el lechazo y que sea de vuestro gusto. Así que vamos a ello, cuando queráis. Desde Iberalia queremos felicitar a la familia de Ismael y amigos por el gran día de campo que echamos en la grabación de esta presentación del ganador de Cazando con Leica. La comida pasó por alto la siesta para llevarnos directamente a un aguardo entre horbares y Siamma. Una pequeña pincelada sobre el jabalí que no hemos querido pasar por alto. Vamos a hacer una espera y a ver si tenemos suerte. La verdad que la cosa pinta bien. Están entrando bastantes cochinos y puede ser que nos entre la pieza de nuestra vida o nos entre una piarilla que haya que respetar. Pero bueno, aún nos queda la segunda parte que nos ha tocado el sorteo de Cazando con Leica y estoy muy liosonado. Tengo unas ganas de conocer a Manuel, terrible, y a ver si tenemos suerte. Nos han dicho que es un sitio en abierto, que es en el Pico del Moncayo, una zona muy bonita y muy montañosa en la que hay mucha densidad de corzo. Y esperamos a ver si tenemos suerte, esperamos a ver si se nos va bien. Vamos a empezar ya porque se nos está haciendo tarde y tenemos que acudir al puesto, ¿vale? Bueno, estamos aquí en la guardia. Ya para preparar la guardia, estamos preparando el puesto, ¿vale? Y nada, nos va a acabar con el Merckley Piste, en vez de estar en el 300, ¿vale? Con la munición de Hornady y la precisión Hunter y el visor Leica Amplu de batida. Porque en este caso, al haber poca luna, lo que vamos a meter es luz artificial, ¿vale? Entonces no necesitamos una campana muy grande. Este rifle cuenta con un gatillo tarjeté. Con varias posiciones de regulación entre un kilo y 500 gramos. Entonces nos da una precisión en el dedo muy buena. Aparte vamos a usar un sniper para controlar y para ver si entra algún jabalí grande. Para no hacer daño a jabalís pequeños. Con esto lo que podemos hacer es un control un poco de lo que entra antes de tirar. Porque si no lo tenemos, puede ser peligroso, puede abatir alguna cochina. Y no nos interesa abatir eso, no nos interesa abatir algo que se pueda quitar. Un bacho viejo o alguno cojo o alguna cosa que tenga algún problema. Vamos a comenzar. Aquí el problema que tenemos es que nos da un poquito el aire atrás. Nos da el aire atrás, va un pelín hacia el regato. Pero no me va a tener la altura que tenemos, no llegan a cargarse tanto. Tenían que entrar por la parte de la derecha para que fuera mejor la cosa. A ver si hay suerte. Pronto la noche nos trajo uno de los mejores momentos del día. Un caraycruz sobre un puesto en el que estuvimos el tiempo necesario para filmar algunas escenas. Pues hemos querido reservar el lugar para la filmación de un nuevo documental sobre la noche, las rondas y los aguardos en estas tierras de Granadilla. Sí, puede ser grande que se quede ahí parado. Y hasta que no llegue una maná, no se mueve de ahí. Luego cuando esté la maná ahí, entra y lo echa. Pero ese que se ha quedado parado ahí es un macho. Ese está parado. Luego hay que meter poco ruido. Que no lo sienta. Ojalá se quedará así. Ojalá se quedará así. Rejo. Con estas imágenes terminamos la presentación de quien es este cazador. A quien conocimos gracias al concurso de Leica y con quien sin duda repetiremos en muchas aventuras. Continuaremos. Nos desplazamos junto con Ismael a los pies del Moncayo, lindando con la provincia de Soria para pasar una bonita jornada de caza en abierto en busca del duende del bosque. Bueno, Ismael, llegó el momento, por fin, el día B. El día clave. Que estemos aquí en el programa. Primero, dar las gracias a JJ por ofrecerse a guiarnos en este rececho y ofrecernos la oportunidad de pasar estos dos días juntos cazando, por fin. Y nada, que te diviertas. Esa es la premisa de este programa. Sí, ya, según está el día campo, yo creo que merece la pena cualquier tipo de cacería. Te has hecho un montón de kilómetros. Bueno, tú más, ¿no? Tú vienes de... Sí, sí, nos hemos hecho los dos unos pocos. Él de un extremo y yo del otro. Exactamente, sí. Nosotros desde Madrid. También es más o menos... Y uno desde Madrid, pero bueno, que al final merecerá la pena. Sí, sí, merecerá la pena. Yo creo que... Nos toca un día hoy bastante ventoso. Esperábamos lluvia y menos mal que no se ha presentado y voy a hacer el remate. Hablando con JJ y Sergio, que anda por ahí, que es el guarda del campo. Hemos decidido hacer un aguardo esta tarde. Tampoco tenía mucho sentido, ¿no? JJ, ir detrás de los corzos y con este ventazo o nos los comemos o nos oyen primero y se van. Sí, sí. ¿Qué opinas? Sí, que hace un día bastante malo. Y lo que hemos creído más conveniente, pues eso, hacer una espera. Hay algunos corzos vistos. Nos vamos a poner en un par de zonas y, bueno, a ver si suerte. Además, los estamos viendo en los últimos días. Lo que pasa es que eso es que sí que es verdad que la tarde el viento es horrible, pero bueno. Con la cantidad de corzos que hay, seguro que uno u otro se ve. Bueno, se supone que el tiradero es mal está a unos 140 metros de la animal. Sí, eso dice. Digo, se supone que luego la animal le dará la gana, pero nosotros estaremos quietos. Con lo cual puede ser de 100 o 200. Pero vamos, ahora elegiremos el rifle. He traído un 270 y también he traído un monotiro, un 308, que me encanta a mí también. A mí también, me gusta mucho ese calibre. Te los coges los dos y te menos dices con cual quieres tirar. Te dejaremos también los geobits, los prismáticos, para que los lleves y los pruebes. Te he traído también unos cascos. Vale. ¿De acuerdo? Y tu gorrilla veo que Íñigo ya te ha provisto de ella. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Aquí la idea, JJ y el Ismael, es divertirse, es cazar y tirar un corzo. Lógicamente vamos a esperar que sea un corzo bonito. Claro. No esperemos el megacorzo, que probablemente pueda presentarse, pero lo que te digo es que si el corzo te parece bonito, te apetece tirarlo y ves un lance bonito, que lo hagas. Sí, sí, sí. Muchas veces que esperamos a que venga el corzo saurio, hay veces que se presenta otras, no, pero tal y como está el día hoy, mañana también se espera de viento durante todo el día, lo que te recomiendo es que ya te digo, te repito, si el lance te gusta, el corzo está bien puesto y te apetece tirarlo, porque tenga su sexo, por lo menos que sea su sexo. Sí, que sea un corzo tirable, que tenga un mínimo de... Que te lleves un gran recuerdo de este día, de compartir el día de caza entre los tres, más Sergio, más el cámara, y que disfrutes, chicos, esto, la cacería está para disfrutar. Así que nada, vamos a echarlo al monte, ¿no? Sí, claro. Con las siete menos cuartos, ya tenemos que estar más o menos. Pues venga, vamos a ello. Bueno Ismael, ¿cómo vas a hacer el nervio? Bueno, ahí va. Ahí va, ¿no? No va a controlarlo, pero bueno. No sé, claro, este, a la hora de verlo, de hacer el lance, siempre va a ver un poco nervio. Hombre, eso es lo bonito. Eso es lo bonito, el día que no tengamos esa pizca de nervio, ¿verdad? Si no hubiesen... Malo, malo, malo. Malo, malo, malo. Bueno Ismael, como me has dicho que tú ya sabes cómo funcionan los Merkel, vamos a probar hoy este rifle que es una monada, el 270. Me has dicho que ya manejan estos rifles como si fueran tuyos. Pues aquí lo tienen, pero esto es con el que yo he estado cazando. Sí, sí. 2,70 con la Lynx, el visor Leica, Magnus y ya sabes cómo funciona todo, o sea que está un poquito dura aquí la rosca, pero funciona muy bien. Es la versión anterior de Merkel. Exacto, es la versión anterior. Y aquí te voy a dejar la forma ahí, vamos a tirar con la superformance, ¿verdad? Con la 240 grain exactamente, la SST. Sí. Y bueno, te sugiero que lo cargues y te metas así. Que ya en cualquier momento, incluso el paseo de aquí al puesto, nos pueden salir. ¿Entran tres o cuatro de estas? Tres, abajo. Vale, encáratelo, mira a ver si la mira está bien puesta, está ajustada. Se ve bien. Toma, te dejo tres balas más. ¿No te me ha dado falta? Esperemos que no haga falta. Seguro que no. Por si acaso. ¿Qué sensaciones te da este rifle, Imárez? Pues es un rifle súper ligero, con una acción rectilínea súper rápida, y yo es el que uso realmente y es el que más me gusta. Yo he probado otras marcas y siempre, mi primer rifle fue un Elis, un Forex en 7 milímetros y ahora he repetido con un 300 en el modelo de este, y la verdad que es un rifle que me encanta y que es el que uso a diario, realmente. Vamos a ver qué resulta, ¿verdad? Vamos a ver qué resulta. Ahí, el palito. Yo creo que sí, y con el visor que tenemos, Dani te cuento. Y el sitio, el paisaje que tenemos, ¿qué te parece? El paisaje me encanta, es un sitio totalmente diferente a la tierra en la que yo vengo y la verdad que me encanta. Pues parece un sitio difícil de cazar, si no haces lo que vamos a hacer hoy un poco de espera, porque el tema del resecho con tanta arboleda y tantos arbustos es complicado de resechar, y más con el aire que tenemos hoy, que yo creo que lo más adecuado es hacer una espera y esperar a ver qué pasa. Hombre, yo. Vamos a por eso. Se ha hecho un poco tarde y las rachas de viento son considerables. Decidimos ir a una zona que nos ha comentado JJ, muy querenciosa, para aprovechar bien las últimas horas de sol del día y hacer una espera. Están como de ahí, en ese punto de ahí. Te vas a echar despacito. Sí. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo lo voy a decir más? Yo creo que es un poquito pequeño De tamaño de... De punta, perfecto, un poco de punta Pero bueno, sobre eso sí que sabe bastante grueso Sobre todo la base La base se ve bastante hecha Tras valorarlo tranquilamente con los prismáticos Parece que es un corzo bonito Está a una distancia de unos 160 metros Con este viento racheado hay que estar muy seguro y tranquilo Y esperar el momento adecuado para el lance No se vea 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 No, no se vea No se vea No se vea No se vea ¿Qué ha hecho? Don Ismael. Enhorabuena. Enhorabuena. Vaya tirascazo. 560 metros y sobre todo con el vientazo que hace hoy. Qué bien. Enhorabuena, chicos. Tirascazo. Enhorabuena. Encantado. A ver. Llevamos una hora viendo el corzo. Hemos valorado bastante y al final hemos decidido... No, pero dilo tú. Cuenta tú la historia. La gente se cree que me invento las cosas. Oye, enhorabuena. Qué seguridad fenomenal. Fantástico tiro. Tirascazo. Muy bien. La verdad que sí. Tampoco había mucho que pensar y lo he visto en una buena posición. Le he pegado el tiro colocado y le ha caído en seco. Y le hemos estado logrando una orilla, más o menos, que hemos estado detrás de él, entre que salía del monte y no salía. Y al final se nos ha salido al claro y creo que sí que es un corzo muy bonito. Y ahora quiero ir a verle y a ver si... Estábamos dudando, JJ, y yo le decíamos, no te precipites, valoralo y tal y cual. El problema es que este corzo ha echado a otro que entraba en el comedero. Sí, al principio cuando hemos llevado estaban los dos escondidos y uno echaba al otro. Uno echaba al otro. De hecho, este es el más grande de los dos que había. Y como estábamos en estas peras, en este día tan raro, pero el corzo tiene muy grandes rosetas. Yo creo que tiene grandes rosetas abajo. Es muy duro y ancho. Lo que pasa es que las puntas no terminan. Las puntas no acaban de ser, pero yo creo que es un corzo bastante llama. Muy bonito. Y el disparo ha sido... Brutal, eh. El sitio ha apoyado a una distancia bien. Ha tirado súper tranquilo, macho. Este tío... Qué temple, qué temple. Qué bueno. Y luego me voy a retirar yo. Muy bien, Ismael. Enhorabuena. Sí, señor. Muy bien hecho. Qué alegría. Qué alegría, qué alegría. Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, vamos a hacernos la foto, valorarlo... Vamos a verlo y... Vamos a disfrutarlo. ¿Cómo son los corzos aquí, JJ? ¿Son así respecto a este? Eh... ¿Qué quieres que te cuente? La densidad, la cantidad, la calidad... Bueno, esto es una zona de montaña con bastante altitud, pero los corzos hay una gran densidad y la verdad que hay calidad. Este que hemos tirado es un corzo de la línea de los más normales. Ni es el más grande ni es de los más pequeños. Es un corzo que está bien. Hemos visto las rosetas anchas y creemos que es un corzo que se puede quitar bien. Y... Y bueno, la verdad que... ¿Dicen? ¿Dicen que los corzos de montaña son más pequeños que los de lleno? Pues... ¿Según tu experiencia? Yo creo que depende de la zona. Esta zona, si te das cuenta, es una zona calcárea. Muy dura, eh. Sí, aunque no hay siembras, pero es una zona que es calcárea. Y yo creo que el pacto que hay es muy bueno para los cuernos. Además, de hecho, cuando sigamos... Además, los animales que vamos viendo y que iremos viendo de aquí en adelante, verás el tipo de corzos que son. O sea, que hay buenos corzos. Y cada año sacamos una calidad de corzopa bastante buena. Aún a pesar que hay mucha gente que piensa que en montaña no hay corzopano. Yo tenía ese concepto. ¿Que solamente hay la siembra? No, no, no. Yo tenía ese concepto. Que en la montaña, por el tema de la pobreza, de la calidad de la comida, o de la cantidad de la comida, desarrollaban menos los cuernos. Pero luego me he enterado, me he ido enterando, que si la zona es buena, como tú dices, calcárea, hay que de buena espina. No es que haya cantidad de comida como otros sitios, porque aquí no hay siembra, aquí solamente montaña, pero la hierba que crece, al ser la zona, como decimos, con muchos minerales, calcárea, yesos y tal, el corzo encuentra los minerales que necesita para desarrollarse. O sea, que no tiene nada que ver. Habrá zonas de cultivo que son peores que zonas muy buenas de campo. Zonas y zonas. De monte. Exactamente. Pero más el tipo de tierra y de minerales que en la zona en sí. Vamos a ir aprendiendo cosas. Ahora cuando nos acerquemos vamos a ver lo que comía el bicho, para hacerme una idea y acordarnos. ¿Qué te ha parecido el tiro del final? Bueno, pues la verdad que he estado… A 160 metros lo ha dejado tumbado. Sí, sí, al final. El tiro lo lleva en el sitio, el corzo… Y se ha enterado. Y se ha enterado. Una muerte instantánea. Vamos a quitarle los lomos y que luego nos los haga aquí. Vamos a ir a la misma. Vamos a por ahí. ¿Veas a quedar alguna extensión o más? ¿Veas? 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 Pues que te quedaré bien, seguro y tal. Es un ostazo. Aquí parece que ni monte. Pero tiras en pincha enfrente. Son 150 metros. Tira perfecto. Es la entrada. Es la entrada. No, no, del cuello, digo, del cuello en la salida. ¿Esto es tu cuello, señor? Oye, qué seguridad han tirado el tío, macho. ¿Eh? ¿Verdad? Estaba bien apoyado. Muy firme, muy seguro. Claro que de tiempo de frente no puedo nada más. ¿Esto es un portante ancha? Pero me compré la de tu tránsito. ¿Estás feliz? Muy bien hecho, Iván. Sí, señor. Vamos, se va para el nuevo. Ahí está, perfecto. Lo bueno es mi tránsito, ¿no? A ver si... Como los toreros. A la fin de la puntería. Es como el tránsito. Vamos. Es al pavio muy alto, tío. Ponemos rumbo a la casa, donde guardaremos toda la carne, cenaremos unas buenas hamburguesas de corzo y, sobre todo, descansar de cara al día de mañana, que parece que el viento racheado seguirá sin dar tregua. Bueno, ya empezamos el nuevo día, pero bueno, tenemos el problema de que Manuel se nos ha puesto malo y tenemos que hacerle la suplencia. A ver que hoy está el día un poco más tranquilo que ayer, un poco de viento, pero creo que el día puede ser bueno. Y nada, esperaremos que hagamos un buen trabajo y a ver qué tal se nos da. Aunque hace mucho viento, pero bueno, a ver lo que pasa. A ver, los corzo voladores. Los corzos son vistas. El viento sigue insistente, por lo que tendremos que estar muy atentos mirando con los prismáticos. El viento sigue insistente, por lo que tendremos que estar muy atentos mirando con los prismáticos. El viento sigue insistente, por lo que tendremos que estar muy atentos mirando con los prismáticos. El viento sigue insistente, por lo que tendremos que estarmos a ver la suplencia. Y la zona de la zona es que tendremos que estar muy atentos mirando con los prismáticos. Hace muchísimo viento. Hace muchísimo viento. Nos pensamos que iba a hacer menos, pero cuando hemos salido a la casa en la zona que ya hacía menos, pero conforme hemos ido viniendo hacia la sierra hace un viento de la leche. Y los corzos, claro, pues buscan las paradas y los sitios en los que me lo viento hace, claro. JJ ve un corzo muy bonito que está comiendo tranquilamente, ajeno a nuestra presencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.